Muy buenas a todos, soy Geldog, estamos en Minecraft 1.6.4 Vamos a ver un mod, un mod que está tremendo Añade unas animaciones Cuando, bueno, eso es una cosa que he intentado montar, pero me ha salido muy bien Así que eso, vamos a alejarnos Añade unas animaciones Pero es que está muy chulo, muy chulo como queda Entonces vamos a verlo ahora con los bichos Con diferentes No añade nada más, solo son unas animaciones Al morir los enemigos Y vamos a verlo, porque es súper épico Vamos a ver el Creeper, por ejemplo Además el Creeper no pasa nada porque se adhería Mirad Mira eso ¡Cómo mola! Es súper épico, tío No, no te quemes, eh Mira Mola un montón, tío, yo he alucinado cuando lo he visto Y yo, esto tengo que enseñarlo Mira cómo mola Hostia, es que da hasta pena, eh Cómo muere Está tremendo, ha hecho También había Había un mod Que también hacía algo parecido No era una animación como esta Que era el de Ese que le ibas amputando las Las piernas y eso Y los brazos a los enemigos Pero es que este es todavía más épico Y de hecho creo que es del mismo Del mismo creador, eh Ah, y si este ya lo ha matado Da igual que mola ¡Eeeh! Cómo mola, por favor Slime Se le salen los ojos y la boca Pobrecito Gast No, ven aquí Ay, Dios Qué asco y chillos pegados Cómo mola, tío O sea, me ha parecido tremendo Se le sale como el cráneo Es una cosa muy rara Pero está muy chulo El enderman No Ven aquí Cómo odio los enderman, tío ¡Ey! Que te dan los pies No te vayas No te vayas tan lejos Ahí Ahí Mira cómo mola Es tremendo Es como que se desmonta, tío Mola un huevo Vamos a ver más Está súper chachi Pistachi esto, macho A ver, vamos a ver Este Este Es que los quería todos ahí expuestos Pero no me ha salido muy bien Pero bueno Hay cerdos aquí fuera Pero da igual Pillo el huevo y ya está Mola un montón, tío Me ha encantado Joder Es que mola Es que está tremendo También Además He visto también en un vídeo En el link Os pondré en la descripción Que estaba matando bichos raros Así que supongo que también funciona Con otros mods Lo cual es tremendo Claro, el problema de los eslimes Es que como se multiplican Pues esto no para Que es súper épico, tío Súper épico Este Ay, pobrecito Que se le va la cabeza La bruja Que las odio Uy, se te ha Se te ha subido la nariz A la frente Cerdos Oveja Se le quita la lana y todo Joder Cómo me ha molado este mod, tío A ver Vamos a quitar Todo esto Y además Ahora quiero explicaros una cosita También Eh Vaca No Eso no Caca Pero bueno Esto aquí Esto aquí Ocelot Caballo Este Todo eso Uy Muere de forma súper épica, tío Joder Qué manía con darle a la E Ahí Hop Hop Es súper dramático En realidad, eh Da hasta cierta penita Las teticas A ver No, ven aquí Ven aquí, jodido Cómo corre Hostia Oye, oye Igual corres mucho tú, eh Es que acercarme así Con el shift Es un coñazo Que quiero ver tu animación Ven aquí Mira el jodido, eh Es que Ahí Sí Sí, está chulo, tío Está muy chulo Caballo Ay, Dios Este sí que tiene piececitas Es como Como que se desmonta el lego Huele mucho Estás súper épico Y faltan dos, ¿no? Dos bichos por ver Aquí el snow golem Y el iron golem Y el de nieve ¡Uh! Que se le ve la cara El de hierro Nada, ¿tú qué? Joder con darle ahí Ahí Mola un montón ¡Cojona! ¡Muera de una vez! ¡Ti, ti, ti! ¿Ves? En el boss no funciona ¿Qué es? Pero quería comprobarlo yo No, veas cómo me ha dejado esto El jodido Ahora se tiran bombitas Pero bueno Este es el mod La verdad es que está muy chulo Tenéis en el link en la descripción Ahí es donde os digo Que hay como un vídeo Aunque no Es solo vídeo No habla nadie Pero bueno En el que se ve Eso Que también funciona con otros mods Al parecer Y una cosita importante Tenéis también otro link En la descripción Que pone Aichun útil O así Algo así Sí Que viene a ser Como Es que se supone Que es como una librería O algo así Según está leyendo No sé Es una cosa rara Como una base A partir de la cual Crean estos mods La cuestión Tenéis que descargar El Aichun útil Ese Y meterlo en la carpeta de mods Como si fuera un mod normal Y después descargar este mod Si no Si ponéis solo este mod Sin Sin el Aichun útil Ese Que me gusta Me gusta pronunciarlo Entonces no funciona Porque no tenéis que poner eso Y nada Este es el super mod Súper ético Joder como mola Pero bueno Eso Espero que os haya gustado Ya sabéis De mis favoritos Como hay un montón Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Dale like si te ha gustado! ¡Y si quieres suscribirte al canal! ¡Dale like, madafaka! ¡Dale like, madafaka! ¡Dale like si te ha gustado! ¡Y favorito si te ha gustado más! ¡Dale like, madafaka!